Hoy y para siempre, nuestro Comandante Supremo, con sus ideas luminosas, con su ejemplo, con los valores morales que logró sembrar en su pueblo, por las décadas que están por venir, por los siglos que están por venir, este hombre, este nombre, Hugo Chávez Frías, estará siempre al frente de las grandes causas de la patria venezolana, de la patria latinoamericana, de la patria caribeña. Ha calificado como el Redentor de los pobres, el Cristo de los pobres de América, nuestro Comandante, Hugo Chávez.